El limón, ese fruto cítrico cuyo componente nutricional mayoritario es el agua con un valor calórico muy bajo. Además, contiene una serie de nutrientes como vitamina C, fibra y flavonoides, que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y de la actividad celular. Por todo ello, se le han atribuido a esta fruta una serie de beneficios que van desde pasar por un alimento teurético y adelgazante, hasta rejuvenecer la piel, eliminar el acné, combatir la depresión y prevenir el cáncer. El agua de limón, por su facilidad de preparación y su bajo costo económico, se ha convertido en una de las formas más utilizadas para aprovechar todos los posibles beneficios de este cítrico. Algunos especialistas recomiendan consumir jugo de limón dentro de una dieta variada y equilibrada. Aunque las propiedades de esta fruta son muchas, es necesario distinguir cuáles son sus verdaderos beneficios. Por eso ahora te voy a contar algunas de sus mayores bondades. 4. Ayuda a adelgazar. Además del hecho de que el mayor componente nutricional del limón sea el agua con un valor calórico muy bajo, se asegura que el limón o su jugo contienen una cantidad importante de fibra dietética, fundamentalmente pectina, que puede relantelizar el vacío gástrico favoreciendo la sensación de saciedad y evitando la ingesta excesiva de otros alimentos. 5. Por otro lado, una buena limonada favorece la cicatrización de las heridas. Pues sí, es que con el componente muy alto de vitamina C, tiene un efecto antioxidante y es indispensable en la producción de colágeno, el cual es necesario para la reparación de tejidos, pudiendo mejorar la cicatrización de las heridas cutáneas. 6. No puedo dejar de mencionarte que refuerza el sistema inmunológico. Además del hecho de que la vitamina C ayuda a crear el material existente entre los glóbulos blancos esenciales para el correcto desarrollo del sistema inmunitario, un experto explica que el jugo de limón también contiene ácido cítrico, málico, acético y fórmico, que pueden potenciar la acción de la vitamina C y poseer una acción antiséptica, es decir, que ayuda a combatir bacterias y otros agentes patógenos que amenazan al organismo. Por otro lado, ayuda a prevenir el cáncer, y es que otros componentes no nutritivos que contiene el limón son ciertos compuestos fenólicos, como los ácidos cafeico y ferúlico, así como algunos flavonoides, como la esperdida, que poseen un efecto antioxidante y pueden llegar a inhibir la actividad cancerígena. Y no puedo dejar de mencionar que previene la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, entonces todos los días puedes disfrutar de una deliciosa y refrescante limonada. Para Mañaneros, Alejandra Vélez.